i buenas a todos bueno pues aquí estamos con el rito de la linterna la segunda parte voy a hacer una pequeña guía vale de cómo se cogen todos los cofres el pequeño acertijo del principio y cómo podéis hacerlo venga pues aquí vamos a empezar el primer acertijo vale la imagen que tenemos que buscar hoy es mora bueno para tan simple como irnos a la linterna central ponemos el dibujito de la mora luego tanto la derecha como la de la izquierda pues cambiarlas hasta que salga hoy muestro el dibujito ahí lo tenéis a la derecha y el trocito que falta a la izquierda lo vamos a poner vale y ya tendríais el acertijo ahí ese es el dibujo que pone y ahora nos da la localización de los tres cofres que no son tres son seis cofres ahí pone tres pero no son tres son seis porque el último cofre es complicado de coger y os voy a mostrar en esta guía cómo hacerlo bueno para no vayáis que vamos a empezar os voy a mostrar la localización de los tres cofres y y cómo cogerlo bueno como veis nos marca en el mapa lo que es la situación donde están los tres así que es fácil de encontrar sólo tenemos que irnos al sitio donde nos marca la zona vale pues vamos a la primera zona vamos que aquí es un reto así el primero es un reto que es bastante sencillito vamos vamos desde el punto de transporte volando venimos hasta aquí aquí tenemos ya nuestro reto vale por lo único que tenemos que hacer es activarlo saltamos viento arriba nos subimos arriba del todo y desde aquí arriba con que reventemos el primero de los barriles nos vale bueno yo lo voy a enseñar reventamos ese primero y ahí y revientan todo y ya tenemos nuestro primer reto bajamos abajo y cogemos el primer cofre bueno pues vamos a ir ahora con el segundo que también es sencillito el tercero es el más fastidioso bueno pues nos vamos a ello lo muestro la parte esa de ahí vale vamos a la del centro digamos a ese y os voy a mostrar qué es lo que hay que hacer y dónde está el segundo cofre bueno ahí tenéis las recompensas que dan bueno ya he cortado un poquito para no llevaros hasta el sitio básicamente una vez que estamos en el sitio es matar a todos estos hilichos que salen aquí al torito este también básicamente es matarlo llegas al sitio fácil porque lo marca en el mapa vale una vez que los matemos vale que veis que son sencillitos de matar no hay mucha complicación ahí será el último creo sí bueno pues ahora tenemos que venirnos aquí como una especie de candelita esta no está más atrás bueno ahí está marcando donde estaba el próximo aquí un poquito más a la derecha ahí marcamos ahí nos pone cavar y ahí tenemos el segundo cofre y ahora vamos a irnos al tercero bueno al tercero nos venimos a la ponzada guanshu y el truco está en subirnos arriba del todo porque si no es imposible de coger ese cofre así que vamos a ir subiendo para arriba en la posada vamos a llegar hasta lo que es el el tejado bueno y ahora nos tenemos que subir al árbol así aquí no nos vale tendríamos que subirnos también a lo que es el el árbol la derecha siendo un poco el tonto venga muñequita al árbol por aquí eso es pues bueno nos enganchamos en el árbol subimos porque la cosa está de saltar desde lo más alto posible vale veis que a dónde tenemos que llegar pero hay como una barrera de viento que no nos deja entonces hay que llegar desde aquí arriba y vamos súper justos bueno para nos subimos aquí al piquito y saltamos desde ahí ahora vais a ver los justitos que vamos 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 un vuelo bastante bastante largo pero es la única manera de coger este cofre vale seguimos volando ya nos vamos acercando pues de vida tengo la persona es fatal y veréis ahora que aquí hay sorpresas porque no es sólo un cofre son cuatro cofres lo que hay aquí bueno veis la barrera de viento pues la única manera de pasarla es saltando desde ahí vale pues ahí caemos cogemos nuestro cofre y fijaros que han salido más cofre alrededor lo veis pues hay no son me preso son tres cofres más alrededor allí tenemos uno no si hay que falta otro que está allá arriba veis en total son cuatro cofres lo que nos han dado aquí bueno pues nada pues espero que os haya servido esta mini guía de la misión de cómo resolver los cofres y ya sabéis suscribiros al canal si queréis ver más contenido que estamos subiendo continuamente la campanita para informaros y un like al vídeo venga hasta luego no no no